Alemania es el primer socio comercial de Holanda. Las exportaciones a la República Federal ascienden a un cuarto del total de nuestras exportaciones. Lo que más exporta Holanda a Alemania son queso y flores. ¿Quién es? Es el alemán. Es por el intercambio del instituto. Se queda dos semanas. Bienvenido a nuestra familia. Etty. Encantado, Etty. ¿Quién coño es este guaperas? Solos tú y tu cuerpo. Y nadie más. Es muy importante, Etty. Me alegra haberte conocido. ¿Y no es eso lo más gratificante que haya en la vida, Evert? ¿Ayudar a otros? ¿Quieres parar ya? ¡Piérdete! ¡Piérdete! Pero lo que muy poca gente sabe es que las salchichas tienen una parte delantera y una trasera. Mira. Una parte recta y abultada. ¿Lo ves? Parte recta y parte abultada. Muy bien. ¿iminiceless para ver el otro día? ¡Gracias! 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 Gracias.